Y vamos con mi compañera Carla Omosigo y es que continúan las protestas del Poder Judicial y ahora se dieron cita en Cintermex, pero ¿por qué se fueron ahí? ¿Qué estaba pasando, Carla? Buenas tardes. Hola, Brenda, muy buenas tardes. Pues déjame platicarte que los trabajadores del Poder Judicial pues continúan con estas protestas y decidieron darse cita afuera de Cintermex pues para entablar una conversación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien aseguraban ellos que iban a asistir a un evento, pero pues ya de último momento la presidenta canceló y pues ellos creían que se encontraba la presidenta en el evento. Te platico que conforme fue avanzando la mañana decidieron entrar a Cintermex y fue, ya sabes, entre las escaleras, todos los pasillos que hay en Cintermex pues fueron abarrotados por más de mil trabajadores del Poder Judicial pues que pedían hablar con la presidenta. Inmediatamente fueron interceptados por el personal de Cintermex y les dijeron, les aclararon que la presidenta no se encontraba ahí. Así que le dieron oportunidad a un representante de los trabajadores que acudiera a ese evento, que subiera hasta el último piso y constatara que no se encontraba la presidenta. Al hacerlo, pues ya regresó con los demás trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Se salieron del recinto, pero a la media hora regresaron otra vez, Brenda. Y pues hasta el momento esa es la información. Bueno, y es que definitivamente están buscando por todos lados ser escuchados y sobre todo ser tomados en cuenta ante todas las modificaciones que hemos recibido tanto de ley, reformas constitucionales y que bien nos tienen un tanto incrédulos sobre lo que va a pasar con el futuro de nuestro país. Muchísimas gracias, Carla. Excelente tarde, Brenda, y seguimos al pendiente.